Estamos aquí porque queremos otra democracia, no una dictadura de partidos. Se han mezclado con las grandes corporaciones económicas en una concupiscencia obscena. Por fin hay una fuerza política que les puede representar de verdad. Porque nos han escuchado decir en las tribunas lo que ellos decían en las sobremesas. Vox es más que un partido político. Vox está siendo un movimiento de reacción cultural. No somos ni antifascistas ni fascistas, somos totalmente antipodemitas y anticomunistas. No tenemos ningún tipo de vergüenza a reivindicar los símbolos. Que no tenemos ningún tipo de vergüenza a reivindicar lo que hicieron nuestros mayores. Que estamos aquí para hacer lo que otros no se atrevieron, no se atreven y no se atreverán a hacer nunca. Porque si nosotros defraudamos a toda esa gente tendríamos que ser castigados con más dureza que los corruptos, que los traidores y que todos esos que han llevado a España al abismo. Un Estado con un solo gobierno, con un solo parlamento. A esa ideología de género perversa y a ese feminismo enloquecido. Es un drama que nos podamos permitir sacrificar a 100.000 niños todos los años en España. Hay una ideología política extremista que es el animalismo. Está adquiriendo unos tintes verdaderamente agresivos. Lo que hay que hacer es defender la libertad para poder cazar. Es que Vox es una fuerza política que pide un endurecimiento del código penal y que pide la cadena perpetua sin ningún tipo de revisión. A los españoles no se les puede imponer una memoria. Están absolutamente hartos de este debate infecto. Si un español es asaltado en su casa y ve cómo amordazan a su familia, cómo intentan violar a sus hijas, tiene derecho y tiene el deber de defenderlas y no de esperar a que llegue la policía. El islamismo fundamentalista presente la colonización de Europa y la recuperación de Al-Ándalus, la conquista de España. Los principales enemigos de Europa son las oligarquías de Bruselas y los gobernantes como Ángela Merkel, que han llamado a la inmigración masiva y a la destrucción de las raíces cristianas de Europa. Si hoy hay corrupción, esa es la corrupción de aquellos que nos quieren robar no solo el dinero, sino nuestra propia tierra. Y muy especialmente los dirigentes políticos nacionalistas catalanes también deben verse obligados a respetar la ley, que es lo que no ha ocurrido en España en los últimos 30 años. Lo que debería pasar es que el gobierno de la Generalidad sea detenido íntegramente junto con la mesa del Parlamento, puesto a disposición judicial y enviado a prisión de manera preventiva, sin ningún tipo de fianza por los gravísimos delitos que han cometido. Disfrutamos con la desesperación de los medios de comunicación intentando hurgar en el pasado de Vox, intentando encontrar algo sucio. Les animamos a que pierdan el tiempo y a que sigan intentándolo. Lo que vosotros tenéis es mucho más criterio de todos esos que se tragan las mentiras manufacturadas que salen de tantas radios, de tantas televisiones y que no van a venir los progres, ni de los partidos, ni de los medios a decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sentir y cómo tenemos que hablar. Porque los andaluces están muy preocupados con que el golpe de Estado separatista haya cambiado de residencia pasando del Palacio de la Generalidad al Palacio de la Moncloa. Quienes están llamando a ese antifascismo militante para referirse a nosotros están adquiriendo una gravísima responsabilidad. Y desde aquí queremos señalarles, queremos decirle a Pablo Iglesias que le haremos responsable de todos los ataques, de toda la violencia. En esa mordaza progre, que en algunos casos es un burka islamista que pretende que nos avergoncemos de las cosas normales, de amar a nuestra familia, de amar a nuestra patria o de tener un sentimiento religioso, los que lo tengan, se va a caer para siempre a partir del 28 de abril. Y le puedo asegurar que nos vamos a distinguir de la posición del Partido Popular no solo en las ideas, sino también en nuestras actuaciones. La actitud vital de Mariano Rajoy, que es la de fumarse un puro ante todos los problemas. A mí lo del gallo de pelea francés me preocupa relativamente poco. Lo que me preocupa es que tiene al otro como pollo sin cabeza. Cambiando de discurso todo el rato. Lo útil es que liderazgo lo tengamos nosotros. Porque nosotros sí nos atrevemos a oponernos al frente popular de socialistas, comunistas y separatistas. Quienes deberían dimitir de la responsabilidad o del compromiso de votar al Partido Popular son sus electores que han sido traicionados y que yo creo que estarán hartos de recibir patadas en las espinillas y traiciones. Adelante españoles, sin miedo a nada ni a nadie. Por España, ¡viva España! ¡Viva!